Villahermosa, Tabasco. 29 de marzo. Premio Tlatuani 2012 a los mejores gobernantes del país. La Asociación Mexicana de Consultores Políticos, Amecop, y Marketing México.mx. Se honran en comunicarle a los ciudadanos del Estado de Tabasco, que con base a la investigación realizada por la Comisión de Selección integrada por los vicepresidentes de análisis de medios y estudios académicos, sustentada en el análisis de su exposición ante medios de comunicación, basado en su presencia en medios digitales e impresos, y su impacto en la penetración política de su comunidad, la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en la 60 legislatura. Ha resultado ganadora del premio Tlatuani 2012. Mejores gobernantes, como la mejor diputada local del Estado de Tabasco. Por lo que la Asociación Mexicana de Consultores Políticos informa, que el premio Tlatuani 2012, será entregado el próximo viernes 27 de abril, en punto de las 20 horas, a la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, junto con los mejores gobernantes de los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.